¡Suscríbete al canal! 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 Que los Goomba, pues igual es lo único que tengo Así que no hay No hay objeción No, no lo quiero No, no lo sí quiero guardar Ahí está Ok Ok, ya le di adelante Ok Hola Tú lees a los Boots Bueno, amo Junior Los Boots estamos listos Y esperando órdenes Ok, nada más para eso Méndigos diálogos Me hacen llorar No, aguanta que todavía se viene lo bueno ¿Más tutoriales? ¿Se vienen más tutoriales? ¿Qué quieres, Morton? Desenchufa Desenchufa En realidad se desembucha Pero bueno Ajá, vaya Bueno, no importa El botón está en pausa Ya Méndigos tutoriales Déjenos jugar Ok, ¿qué? Ok, sí, el botón de pausa Ya, Morton Como que te vas yendo, por favor Bye, bye Excelente, ok A ver, ahí los Boots Ok, supongo que a los Boots no los puedo atacar con los de tierra Bueno, los de... Sí, los de tierra Los Nabos, bye Es poco recomendable Mejor los Tegoles de artillería Ahí está Uy, ese me gustó El del Nabo gigante Está chido Ouch Sí, ah, falla Ah, sí Le pegó Denle, denle, denle O sea, de momento Es muy sencillo Y más adelante Es cuando va a tocar su frío Eh, sí Pues sí, pero bueno Y ahí, cómo no le dan Vamos, Chega Ahí está Ok, este no me costó tanto Uy Ok, ahí está el Buu Compete final Sí, claro Ok, luego que lo puedo medio acelerar Así que Así no sufrimos mucho Bueno, se acabó de iniciar, bye Bye Hace el segundo Ah Pues casi no vamos tan Diferente A ver, toma Falle todo Dale Es que es poco Solo puedo ayudar Pues de forma ¿Cómo se llama? Moral Pero ya se lo queda ese Eh, la moral ¿Qué tiene la moral? Eh, no, no O sea, digo yo mismo Yo, yo, yo Pero es que no puedo ni aportar botones Ni nada Ahí está, Victoria Uh Ok, perfecto Adiós Que completara Perfecto Uy Bueno, te espero Igual es ¿Ya acabaste? Ah, ya Ya, ya acabé Completo Ah, mito Bye Diego, te esperamos Diego Ah, Diego Ah, no Pero entonces yo lo leo Ah, sí Pero ya lo pasé Bonito Ah, Morton aquí Ah, más te vale Que no vuelvas a asustarme Oh, te culpo con mi papi Bye Morton, da comida A comer Ño, ño Los mejores diálogos de la vida ¿Qué? Pollito Que rico Dámelo Dámelo Esa música Emotiva ¿Qué onda? Un momento ¿De dónde lo traes guardado? Va, qué importa He comido cosas peores Estoy para acá Oye, ¿qué? Y un pollo picante quemado ¿Eso por qué? Eh, porque sí Es muy importante Malditación Que está bien Shisharrado ¿Qué hiciste? Parrilla a tope Morton quise apagar fuego Pero fuego muy listo Bye No te preocupes Grandulón Luego lo tiro a la... Digo Luego me lo como Bye Las cosas Pues se tienen que decir ¿No? Morton es más astuto De lo que parece ¿Sabes? Mira cómo trata De quedar bien Con el Amu Jr Me alegra por él Pero yo ya me estoy cansando Estoy harto De perder el tiempo Cuidando al mocoso No te esperes, Roy Que es el hijo del jefe Además, aunque hicieron Madelucado Todo marcha como esperábamos Y ahora Al luchar contra Quien se nos ponga enfrente Como dicen por ahí El camino se hace andando Oye Eh, lo que tú digas Eh, no la de El fea Una buena sesión De puñetazos Tampoco son tan diferentes ¿Sabes? Eh, sí Digo que A ver A resultar Roy Morton Y Litwick O sea, ya les puedo poner En mi equipo Uh Bien, sí Empieza acá Ok, pues ya decía yo Pues que no Mejor íbamos todos juntos Así los cubalinks Y ya ganábamos el juego Ajá Ok, Morton Es tipo Ah, es uno de cada uno Bueno ¿Y? Ok, guardamos Déjame acomodar aquí A los pros Ok, forman Ay, tutoriales Ya no Ya no Solamente este primer mundo Ya después ya te dejan en paz Por favor Ok, todo esto es terrestre Ok, vamos a quitar a los A los Goombas O sea, los Ah, es que no puedo poner Ah, ok Tiene que ser dos y dos Ok Este Hay que poner Ok Ok Uno, si Nada No Voy a llevar este Solo puedo tener Ocho Bueno, nueve De De reclutas Ah, entonces O sea, nueve Así O sea, nueve Por ejemplo, nueve En total nueve Y ya no llevaría Ni un otro Ah, pero ahí No está Es probable Llevar Unidades Gavios Sí, sí O sea, uno De cada uno Pero Nada más preguntaba A ver, voy a llevar este Es que quito Mis combos Es que quiero llevar Dos Dos Bus Ahí está Ok Es el volador Es que ¿Cómo lo acomodo? No Por Volador En la parte De De adelante Ok O sea, hasta enfrente Pero ¿Cómo muevo Estas weas? No me dejan O sea Puede elegir Vamos en cambiar No, no Qué huevo Ah Unidades enemigas No entiendo Bye Eso pasa por Saltarnos el tutorial Bye Bueno, eso sí Realmente Leí y ya sabían Pero O sea, no es difícil Solamente darle en X Ahí dice cambiar Pues sí Ya Bye Ok Los azules van hasta enfrente No me salté Porque yo ya los había leído Pero yo creo que tú sí Deberías leer Ajá Ok, a ver Voy a cambiar Entonces voy a poner los azules Enfrente Así Esto es hasta acá Así Creo que no Supongo Ah, perfecto Esto es como una formación Bien pro O sea, ya Ya pasé el juego Digo que Ok, ya Ya Ya, ya le di Adelante Ah, aguanta Yo pienso que ya estamos hasta acá Ok, te espero Para que le hagas el diálogo más largo de la vida Amo Junior Si me lo permite Me gustaría romper el hielo con un chascarrillo Antes de comenzar nuestro enfrentamiento ¿Chascarrillo? ¿Qué? Eh, aquí va Había un Goomba con tan Pero tan mala suerte Que se sentó en un pajar Y se clavó la aguja Ah, como que Como que terminamos la serie aquí, ¿no? Digo que Espera, ahí lo va otro ¿Por qué se le hizo tarde a la quita? ¿Por qué se le hizo tarde? ¿Por qué se le hizo tarde? Si lo capta la quita llegó tarde Por andar en las nubes Ah, qué chiste tan malo Yay Eh, bueno, ya le vas a cobrar a Diego ¿Diego? Ya He decidido que me hicieron las vidas Ladrarme con un hombre en el mundo de la comedia, ¿saben? Eh, no Este mes ya he firmado Tres autógrafos O sea, está para No, está para tirar el Koopa a la lava, por favor El cartero también me pide otro Bueno, que me estoy volviendo en una máquina de risas Ya, por favor, ya Ya Igual es mejor que iniciamos el combate Por favor Ya O sea, primera vez que quiero ver el gameplay Por favor Ay, Dios De acciones de Copitan Ya lo podrías haber inaugurado hace como 10 años, ¿verdad? Ok, básicamente es lo que me decías, ¿no? De la interrupción Ahí está Ya, ya, ya Ya entendí Antes el Goomba lo hacía con un silbato O ¿Cómo lo hacía? Eh, no Realmente nada más como que gritaba Ah Bye Ah, qué tonto Ya les esto Ya Quiero ver mi equipo roto Ahí está Yay Ah Sí, básicamente O sea, las personas se van a desbloquear muchas más acciones Y se va a volver todo muy estratégico Sí, sí, pues sí Está bien Hasta eso Bueno, ahora con mi fundación De la transformación Mega Pro Estoy ganando súper rápido ¿Eh? ¿Cómo debe ser? Yay Uah El doble salto de Morton Está chido Leel, el otro escapó Ajá Sí Era más como Estar al capitán Ok, ahí voy Leel, interrupción No, ok Ah, nada, se interrupió a 4 Ay Ok, no importa Espérenle, espérenle Leel, ¿no? Ya, igual a 4 Ok, el Pro Está suave que cada uno tenga su ataque especial Ah, matando a Morton Bye Y justo yo hago un ataque especial con Morton Ahí está ya Ya muérdate, Cupita Ahí está, ya muérdate Mucho contragono O sea, ya Ahí está, ya le gané Uy Victoria Pro Ok Ya, seguimos avanzando Ya, ojo todo Ok, mira Casi al mismo tiempo Ok A ver Repasamos lo que acabamos de aprender No Ok Pero es que no me viste en acción La tengo dominado No necesito reposar nada Mi intención es solo ayudarlo a dominarlo todavía más Ajá Y dale Bueno, pero rápido Bueno, ya Ese no lo voy a leer Porque es el tutorial, ¿no? Ajá Leel hasta el paso Bueno, así rápido Recuerde Si el líder de la tropa Que ha derrotado Eso equivale a perder el combate J Le estoy hablando A la poeta Ok, que ya no sé todo Bueno, adiós Uy De igual forma si A mi amigo La doctora es suya Ah J Pero ya lo salté Digo, ¿qué? Ah, J A ver Adiós, adiós, adiós Adiós Ok, bueno Ya subimos de nivel Perfecto Bueno, de momento no hay problema con el leveleo Pero Ah, bonus Bonus por formación Ajá Habichuelas Habichuelas ¿Eso qué? ¿Eso qué? Ok Ok A ver, ya voy contra Bueno, chaparrón del martillo Bueno, de martillos A ver, voy, voy ¿Vas a hacer cambio de formación o...? De hecho, no estaría mal A ver O es que estén... Estos nivel 4 Están pros A ver Básicamente Llevar Aviación Y por detrás De tierra Ah, pues yo lo llevo como siempre Nada más cambié los bus No, aquí voy a empezar Ahí está Si me matan, pues se acaba la serie Y ya Digo acá No me esperaste Ah Ya viste hasta acá Rayos Es que pensé que había diálogo Pues eso le di Bye Bueno, ahí le alcanzo Lle Ya me fallaron Ahí está el golpe El infinito le decían Ay, ok Interrumpí Pero está atacando un Goombita Lle no No sé por qué hice la interrupción Bye Ok, muy bien Dale al Goomba Ya se van a morir Lle mató a un Arroy Ahí está Ahora no queda otro Vamos más rápido ¿Se acelera esto? Ah, no No acelera Llevo pensando Todo el medio del juego Que con el R Aceleraba la partida Incluso aquí Jaja ¿Qué? Eh, solamente lo aceleras Cuando Cuando van caminando Hacia el siguiente combate Ah Bye Ya me sentía pro Luego Me dijeron algo De que hice algún perfecto Y me dieron 5 de experiencia más Así que Eh Es un paso cuando Derrotas a todos Los Los enemigos ¿Cómo debe ser? Porque O sea Luego pasa que derrotas al capitán Y algunos quedan vivos Pero se van huyendo Porque derrotas al capitán Ah Sí, de hecho Ahorita vi uno En el otro combate Introducción No puedo Ah Buenas enemigos Shit Vamos Ya nos quedan Dos Dale a ese Ok Ah bueno Sí, ya se llamó No hay nada necesitarse eso Bye Nada más lo remató Ah, se fue Ok, ya el último Sí Perfecto Fue easy peasy A ver Aguanta No, ya voy con el jefe Digo que Te adelantaste Me quedé leyendo los diálogos Ajá Bueno, mientras yo veo la formación aquí Ok Ok, mi formación Formación No queda No sé si será el último Tontorial Todavía Queda Pero Creo que los que quedan Ya son más cortitos O sea Digamos que ya pasamos La parte más molesta Sí, ok Te digo que Vamos a ir dejando el episodio Ahorita que termines eso Porque ya están trabajando Ja, ja Ya aguanto mucho Ok De hecho ya terminé Ya, ok Entonces vamos a ir dejando el episodio por aquí Espero que les haya gustado ya el video Ya avanzamos un poquito más O sea, todavía vamos Pues yo siento que un poco atrasados Pero pues ahí vamos Ahí la llevamos Así que Pues bueno Esperemos que les haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós